El horóscopo chino está integrado por 12 signos de animales que se diferencian por las fechas de nacimiento de cada persona. En 2023 comenzará el año del conejo y generará cambios en muchos de ellos. Las personas que deseen conocer qué dicen los astros del horóscopo chino sobre su futuro tendrán que escoger su signo en base a su fecha de nacimiento. Signo de la rata. El signo de la rata corresponde a los nacidos en 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936 y 1924. Durante la primera semana del 2023 podría sentirse desanimado por su forma de ser. Para comenzar a modificar los aspectos de sí mismo tendrán que comenzar a alejarse de las personas que suman problemas a su vida y te agobien, aunque sea doloroso. Tendrás que dejar de sentir culpa por cuestiones que no están a tu alcance y realizar un balance de tu vida. Empezarán el año con nuevos comienzos, principalmente en el área económica. En relación a lo sentimental podrían aparecer propuestas de amores pasados de las cuales deberás estar alerta. La tendencia que tendrás en este mes de enero será. El ingenio abrirá nuevos caminos y te acercará al éxito. Signo del buey. Las personas nacidas en 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937 y 1925 comenzarán el año solucionando trámites y asuntos inconclusos de 2022. Esto generará tranquilidad y podrán encontrar un equilibrio en el ámbito laboral que les generará satisfacción. En cuanto a las relaciones sentimentales, deberás tener cuidado con las relaciones familiares. Según la cautela que tomes podrás evitar problemas mayores. En relación a la salud, tendrás que tener cuidado en tus articulaciones. La tendencia que tendrás en este mes de enero será. Prestar atención a las intuiciones. Signo del tigre. Quienes hayan nacido en 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938 y 1926. El horóscopo chino asegura que tendrán la posibilidad de desarrollar grandes habilidades, que serán propicias para potenciar todo lo relacionado en la profesión y en el amor. En el trabajo, las capacidades serán reconocidas y podrían traerte una recompensa económica. En relación a la salud física, lo ideal será dejar de lado las preocupaciones por lo que quedó atrás, para que no afecten tu vitalidad y fuerza. La tendencia que tendrás en este mes de enero será, que el excesivo orgullo no malogre algo que te interesa. Signo del conejo. En este caso, los del signo del conejo son las personas que nacieron en 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939 y 1927. Durante las primeras semanas del año, deberás poner orden a tu vida y terminar con las irresponsabilidades que no te dejan avanzar en tu vida profesional. Si realizas los cambios necesarios, podrás encontrar equilibrio y crecimiento personal. Durante el primer mes del 2023, los del signo del conejo deberán cuidar más sus finanzas para no terminar con sus números en rojo. En relación a la salud, este será un buen momento para preocuparse por sus emociones y pedir ayuda de ser necesario. La tendencia que tendrás en este mes de enero será, viaje placentero, y reparador. Signo del dragón. Las personas nacidas en 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940 y 1928, tendrán un buen momento para analizar su vida y recapitular de ser necesario para apuntar a un crecimiento propio. Podrán estabilizar su economía y descansar de las preocupaciones por un tiempo, pero no deberán perder el control de sus gastos. Para mantener una buena salud, tendrán que retomar sus estudios médicos y seguir las recomendaciones que les realicen. La tendencia que tendrás en este mes de enero será, pensar bien antes de decir o actuar. Signo de la serpiente. Los esfuerzos comenzarán a dar frutos y se abrirá la posibilidad de un crecimiento laboral y económico para las personas nacidas en 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941 y 1929. Tendrás que dejar que las cosas fluyan, pero tendrás que corresponder siempre de la mejor forma posible a las oportunidades que se presenten. La economía mejorará por tu esfuerzo y por tu suerte en juegos de azar. En el amor surgirá una persona que podría llegar a ser tu alma gemela. Tendrás que estar alerta para no dejar escapar esta oportunidad única. La tendencia que tendrás en este mes de enero será, perfecto binomio viaje amor. Signo del caballo. Para los nacidos en 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954 y 1942, se presentarán algunos contrastes para el caballo. Obtendrás buenos resultados en ciertas áreas y retrasos en otras. Se agilizan temas laborales, habrá dinamismo y reconocimiento por tu tarea. Aparecerán propuestas que te harán pensar en un cambio de trabajo que te permita progresar. En cuanto a lo familiar, podrían surgir algunos contratiempos. La tendencia que tendrás en este mes de enero será, recobrar la armonía y la pasión. Signo de la cabra. Son los nacidos en 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943 y 1931. El carácter de los del signo de la cabra no los ayudará a empezar el año de la mejor manera, ya que pasarán momentos de enojo que los hará estar sensibles ante cualquier estímulo externo y podrían generarle problemas. Tendrás que enfocarte en ser paciente para pasar estos días de inestabilidad. Preocúpate por la salud de tus emociones y de los dolores de cabeza que podrían aparecer. Deberás ser más amable contigo mismo. La tendencia que tendrás en este mes de enero será, alegrías y festejos en familia. Signo del mono. En cuanto a las relaciones personales, las personas nacidas en 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944 y 1932 no tendrán que descuidar a las personas que quieren o aman, porque puede ser que estos días estén ensimismados en sus cosas y dejen de prestar atención a su entorno. En el ámbito laboral, será un buen momento para tomar vacaciones, porque necesitas estar un poco más de descanso, tomar tiempos y así poner todo en orden. En relación al amor, es tiempo de sentarse a hablar y saber para dónde quieren que la relación avance, y quizás descubran que llegó el momento de poner un punto final. La tendencia que tendrás en este mes de enero será, alejamiento de personas con las que ya no te sientes en sintonía. Signo del gallo. Los del signo gallo, nacidos en 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945 y 1933, tendrán que empezar el 2023 prestando atención a las señales de su entorno y seguir su intuición. En el trabajo todo volverá a estar estable y podrás sentirte tranquilo, pero en el ámbito personal tendrás que ocuparte de concretar grandes reencuentros con esa persona especial. La tendencia que tendrás en este mes de enero será, soltar, no todo puede estar siempre bajo control. Signo del perro. El horóscopo depara a los nacidos en 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946 y 1934, que tendrán tomar conciencia de sus acciones y pedir perdón para empezar a hacer las cosas correctamente. Llegó el momento de entender que tú no eres el centro de nadie y que el ego solo te está alejando de lo que quieres. Tendrás que bajar tu ladrido y comenzar a trabajar la empatía. La tendencia que tendrás en este mes de enero será, confiar, si nada es seguro, todo es posible. Signo del cerdo. Las personas que nacieron en 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947 y 1935, recuperarán durante la primera semana de enero del 2023, su lado creativo que estuvo apagado por algún tiempo por las ocupaciones diarias. Esto los llevará a encontrar un balance entre su vida profesional y privada. Dejarás tus miedos atrás y podrás ir en búsqueda del amor, y el romance comenzará a estar más presente en tu vida. La tendencia que tendrás en este mes de enero será, acercamiento hacia alguien que estabas distanciado. Muchas gracias por vernos. Comenta, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos que estaremos subiendo.